Hey Neurvans, gracias por estar con nosotros nuevamente como todos los miércoles aquí puntuales a la cita. Gracias por tus comentarios y sugerencias. Soy César Ceballos, fundador de YouMentory y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel en 10 semanas o menos con una metodología de alto impacto comprobada. Gracias a tu participación en la encuesta pasada, ganó el análisis de una de las parejas más famosas en la actualidad de Hollywood, conformada en el título lleva el nombre, las tres posturas de Tom Holland que impiden el amor con Zendaya y cómo corregirlas. Vayamos al análisis. Las parejas de Hollywood tienen el efecto que muchos de los cinéfilos deseemos ver que el amor que destilan o la química que muestran en el celuloide lo transfieran en la vida real. Sin embargo, no siempre es así. Por eso analizamos las tres posturas de Tom Holland que impiden el amor con Zendaya y sobre todo, cómo corregirlas. Postura número uno. Manos inquietas y micro caricias. Este o estos movimientos con la mano, o este movimiento que hace Tom Holland con la mano en casi todas sus entrevistas, donde tiene frente, está frente a Zendaya, consiste en sobreponer los pulgares sobre las manos contrarias de manera alternada y acariciar repetidamente de forma rápida y discreta. Esto es un indicador de altos niveles de estrés, con lo que proyecta una imagen de inseguridad e indecisión. Atributos poco atractivos para las féminas. El significado de estos apaciguadores, como los llama el ex agente del FBI, Joe Navarro, en su libro El Cuerpo Habla, es darle precisamente al cuerpo un calmante para apaciguar el estrés, comunica inseguridad y genera desconfianza. Postura número dos. Voltear a ver a alguien antes de contestar una pregunta. Cuando el entrevistador pregunta, Tom mira casi siempre a Zendaya. Más que una mirada cómplice, pareciera una mirada de petición de autorización o de permiso. Ella le devuelve una mirada de incredulidad, fíjate cómo sus ojos centrales están entreabiertos, lo que es un indicio de que el interés no es tan fuerte como el de una atracción sexual. Quizá por el lenguaje corporal inseguro de Holland. Con este gesto parece que le pides permiso a tu madre para hablar. En realidad, cuando te sientes inseguro, harás un contacto visual con la persona con la que más confianza le tengas o sientes entre los presentes para validar o que te autorice tu respuesta. Con este gesto, Holland y Zendaya deja más que claro que tienen una gran confianza, eso sí. Aunque también establece que quien tiene liderazgo en esa relación, aunque sea de amistad, es Zendaya. Postura número tres. Cubrirse las partes nobles. Además de los otros gestos o movimientos corporales, expresiones faciales o posturas, constantemente cubrirse las partes nobles es un gesto de sumisión, lo hace ver temeroso, o que algo le vaya a pasar, tan apreciar a la parte de nosotros. Y de igual manera comunica inseguridad y falta de confianza. Además de estas tres posturas presentes en la mayoría de las entrevistas ofrecidas, ofrecidas, es decir, contrarias a lo que hace un macho alfa. Soy enemigo de esta terminología porque en realidad un beta es el siguiente macho alfa en la lista. Cuando este, el macho alfa, se haga viejo o no pueda conservar el puesto. Decía que aunque soy enemigo de estas etiquetas, quise hacer esta aclaración porque muchos autoproclamados o autoyamados gurús, hacen pensar hasta el cansancio que ser beta es malo, es no tener ninguna posibilidad. En fin, como podemos observar, ya cumplimos varios principios del lenguaje corporal como son el agrupamiento, manos inquietas, sin albur. Hacer contacto visual con ella antes de contestar en lugar de contestar y luego hacer contacto visual con ella. ¿Notas la diferencia? Tres, cubrirse las partes nobles. Con esto hacemos observación, contexto, coherencia. Todas ellas fueron al mismo tiempo en el sentido sincronización. Ya fueron simultáneamente entre ellas mientras se presentaba el estímulo. Si no has visto el curso gratuito para conocer los principios del lenguaje corporal, ¿qué estás esperando? Es gratis. Llega a la descripción de este episodio y inscríbete inmediatamente. Si no están Tom Holland y Zendaya juntos es porque el lenguaje corporal del protagonista de Peter Parker le es poco atractivo al perfil que busca la mayoría de las mujeres en un hombre. Por el contrario, parece que buena parte del nerviosismo de Holland podría ser precisamente la presencia de Zendaya. Pero, irónicamente, su comunicación no verbal le ahuyentará más esa posibilidad de estar junto a ella con fines de pareja. Neurotip. Si deseas hacerte más valioso, gustarle más a una mujer, debes hacerte más atractivo ante sus ojos. En este ejemplo, Tom Holland podría dejar de hacer las tres posturas de Tom Holland que le impiden el amor de Zendaya. En primer lugar, dejar de mover las manos a lo loco. Un hombre seguro y que proyecta confianza no gasta energía a lo tarugo. Sus movimientos son suaves y cuando las mueves ilustran. Son lentos y relajados, al contrario de Tom. En segundo lugar, cuando contesta no pides permiso. Tienes la seguridad y la confianza de lo que vas a decir es valioso y comienzas a hablar y casi de inmediato comienzas contacto con el contacto visual con toda seguridad. En tercer lugar, tus posturas son abiertas. Una posición de liderazgo es de confianza y abierta. También las partes nobles. No es necesario protegerlas. ¿Estás tan confiado en ti mismo que quién se te atrevería a confrontarte? ¿No lo crees? Tom, si cambias eso, te aseguro que traerías de una alita a Zendaya. ¿Tú qué otra cosa le recomendarías a Tom? ¿Estás de acuerdo con estos neurotips? Escríbeme en los comentarios y no te olvides de llenar la encuesta para hacerme saber qué otra entrevista quieres que analicemos o qué otra pareja o qué otro episodio de lenguaje corporal quieres que analicemos. Escribe en los comentarios qué otras señales detectaste, si a ti te ha pasado esto o cómo puedes aplicar lo que le pasó aquí a Tom Holland en tu vida personal o a toda la comunidad de neurofans. Escríbeme sus comentarios. Si te gustó este capítulo dale like, suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y capítulos. Yo soy César Ceballos y te mando un fuerte abrazo y recuerda que debes usar tus superpoderes en neuro lenguaje para el bien. Nos vemos a la próxima. Para los que se quedaron al final de este video les presentamos otro regalito sorpresa. Parece que Tom sí le dedica unas a Zendaya, unas canciones por supuesto. Esto se sugiere porque el actor etiquetó a Zendaya en una foto de Instagram. Y eso qué tiene de especial o de malo, César, me preguntarás. El problema es que decidió etiquetar, consciente o inconscientemente, etiquetar y poner la etiqueta con su nombre de Zendaya sobre sus kiwis en la foto. Y hasta la misma Zendaya le dio el beneficio de la duda respecto a la torpeza al usar el Instagram. Y no por la intención consciente de ubicar su nombre precisamente en las partes nobles de Tom. Hasta la próxima.